Son falsas acusaciones, son falsas imputaciones, inclusive están ahí cometiendo otro delito. Ella dice que presentó no sé cuántas denuncias penales, pero finalmente el hecho de presentar una denuncia no significa que uno sea culpable. En el caso de las denuncias que ella puso, realmente, si no han avanzado las investigaciones, principalmente es porque no hay elementos suficientes para acreditar una responsabilidad.